Muy bien, estamos de regreso aquí en Ángulos y nos da mucho gusto a la bienvenida el día de hoy a Enrique Tocen, del Informador, bienvenido. Edgar Olivares, de Canal 44, bienvenido. Gracias. Y Raúl Torres, de La Jornada. Y el día de hoy tenemos el gusto de dar la bienvenida como invitado a Enrique Alfaro, candidato de Movimiento Ciudadano a la Gobernatura. Bienvenido, Enrique. Muchas gracias a todos, gracias por la invitación. Antes que nada, gracias por estar con nosotros aquí en el programa. Hay que decir que siempre has mostrado una percepción a la crítica y al trabajo periodístico desde hace mucho tiempo. Desde casa del alcalde de Tlaquepaque, digo, Tlaquepaque Tlacomulco. Recordarás que nos invitaste por ahí a Pablo Lemus, a Pablo Sane. Están pegaditos, no, perdón, es un lapsus brutus. Y recordarás que nos invitaste en aquel tiempo a un ejercicio interesante con la gente del Tweet, Alfaro y el Tweet, un par de mesas. Entonces, siempre a los cuatro, mi reconocimiento por su trabajo y un honor estar con ustedes. No, al contrario. Oye, a ver, pues ayer cierras la campaña y hoy hay quien reseña en las notas periodísticas que te robaste el cierre de campaña de Andrés Manuel López Obrador, que llamó más la atención al Faro que López Obrador. Bueno, fue un cierre conjunto y la verdad es que han sido campañas en las que hemos tenido que hacer una estrategia de trabajo en paralelo de alguna forma. Ese fue el acuerdo con Andrés Manuel desde un principio. Ha sido una ruta complicada la que hemos tenido que seguir de entrada porque aquí es el único estado en el que no hubo una coalición de todos los partidos de izquierda. Eso de inicio planteaba la necesidad de hacer una estrategia de campaña específica. Nosotros hemos estado trabajando en esa ruta en pleno acuerdo con él y ayer, bueno, pues el cierre lo que buscó es mandar un mensaje de que estamos juntos trabajando en la misma ruta del proyecto nacional, en el proyecto local. Creo que fue un gran cierre de campaña, me sentí muy contento. He estado en muchos cierres en mi vida, nunca había visto, les soy sincero, tanto ánimo como el que vi ayer. Yo me sentí muy contento y muy satisfecho de haber podido cerrar en esos términos el día de ayer en la Plaza Juárez. Enrique, quedan tres días de campaña efectivos, martes, miércoles y jueves, o martes, miércoles, tres contando hoy. Todavía sigue debatiendo sobre tu fortaleza en la zona metropolitana de Guadalajara y tu debilidad al interior del Estado. ¿Ha avanzado eso, ha cambiado, cómo ves el panorama a pocos días de la elección? No, ha cambiado mucho. En efecto, ha habido cosas durante la campaña que han sido ciertas, más allá de qué tanto nos afectó, por ejemplo, el rompimiento de la coalición. Es cierto que en aquellos momentos, en el primer mes de la campaña, tuvimos un bache importante, producto de la confusión. Después eso lo tuvimos que remontar, posicionar una marca. O sea, ¿quién conocía en Jalisco a Movimiento Ciudadano? Que, por cierto, provecho para ser comerciales, este de aquí, de la aguilita naranja, para que la gente se acuerde por dónde es. Entonces, posicionar una marca fue complicado, eso nos llevó dos meses de trabajo. Romper el cerco metropolitano también, o sea, yo tenía una presencia fuerte en la ciudad, pero había que hacer un esfuerzo por conseguir espacios fuera del área metropolitana. Creo que lo superamos ampliamente. Hoy somos competitivos en municipios estratégicos para la elección, como Puerto Vallarta, Ocotlán, La Barca, Tepatitlán, Arandas, Guzmán. Logramos levantar muchísimo, estamos en condiciones de dar la batalla también en la competencia por las presidencias municipales. Y yo estimo que, aunque sí, en efecto, sigue siendo mucha más nuestra fortaleza en la ciudad, hoy estamos en condiciones de competitividad real en el resto del Estado. Enrique, hay muchas encuestas que siguen poniendo al candidato del PRI por encima de ti, por encima del candidato del PAN, incluso encuestadoras que ya están registradas ante el Instituto Electoral. ¿Te preocupa este escenario? Digo, falta prácticamente una semana para el día de la elección y aún la brecha, al menos en esas encuestas, sigue siendo importante. Mira, al contrario, me parece que lo que hemos venido haciendo en esta campaña, Edgar, es demostrar que los pronósticos o la lógica del análisis político tradicional en el caso Jalisco es difícil que aplique. Si a ti te hubiera dicho, o si a los que están aquí presentes, hubiéramos platicado hace seis meses de que íbamos a romper el bipartidismo en Jalisco, de que íbamos a rebasar el partido en el gobierno del Estado y de la República, que íbamos a estar en la última semana mano a mano con el PRI, pues a lo mejor hubiera sido difícil de creerlo y lo hemos logrado. Ahora lo que se ha querido generar es la impresión de que por más que hemos crecido, ya todo el mundo reconoce que somos claramente un segundo lugar, que hubo muchas resistencias para que eso se aceptara, hubo intentos sistemáticos por inflar, darle vida artificial al candidato del PAN. ¿Hay quien te puso hasta en el cuarto en algún momento? Bueno, llegué a estar en el cuarto lugar ahí rezagado atrás del PAN. Pero de la vinierta de comunicación. Claro. Entonces, mira, yo no quiero cuestionar a ningún medio ni a ninguna empresa. Lo único que digo es, me parece que ha habido un problema para medir nuestro posicionamiento en el Estado de inicio, porque el hecho de la complicación marca-candidato ha sido un problema metodológico inclusive. Lo segundo es que yo estimo que en este momento, en mis números, la elección está en un empate técnico. Yo ya tengo encuestas, las propias, en las que estamos dos puntos o tres puntos arriba del PRI, permanentemente en la última semana. La que presentaste la segunda semana. Claro. Esos son mis números. ¿Qué dicen los números de otros medios, de otras encuestadoras? Pues me parece que puede ser un reflejo de la manera como ellos hayan medido al Estado, pero más allá de eso, pues lo que yo les preguntaría es cosa de ver el ambiente en la calle. A mí lo que me tiene más tranquilo es el ambiente en la ciudad y en los municipios. Si yo fuera a las regiones de Jalisco y no hubiera respuestas, si viera que voy a las plazas y las plazas están vacías, si viera que en la calle la gente es indiferente, pues a lo mejor estaría preocupado. Pero yo estoy muy tranquilo porque veo un buen ánimo, un buen ambiente. No va a ser fácil. O sea, tengo los pies en la tierra. No estoy tampoco construyendo castillos en el aire. Va a ser difícil. ¿Tú no te vas por ganador? No, no, claro que no. No, al contrario. Siento que estamos en condiciones de competencia, pero que esta semana a final va a ser clara. Oiga, yo quiero preguntarle, la campaña en general ha sido como de percepciones, quién va arriba, quién va abajo, quién dijo esto, quién me está haciendo esto, todo eso. Pero viene un momento que tiene que ver con una cuestión de trabajo interno de los partidos, que son las estructuras que te dan muchísimo o te quitan muchísimo el día de la elección. ¿Cómo lo están manejando ustedes y dónde están mejor o peor? Sí, contesto en dos partes. La de la percepción es cierta. O sea, el problema de las encuestas es que generan percepción. Entonces, algunas encuestas, insisto, lo voy a decir con mucho respeto y con mucho cuidado, para no ofender a nadie. Pero sí me parece que el PRI le ha apostado a generar en algunos medios de comunicación que han dado las condiciones para que estas encuestas aparezcan, la percepción de que ya ganaron por decreto. Esa es mi opinión. Creo que ha sido la tónica de toda la campaña. Doy un dato, no más adicional. Cuando yo fui candidato en Tlajumulco, la segunda vez, cuando gané la elección, nunca vi una encuesta en la que yo ganara, en toda la elección. Y gané por 12 puntos. Cuando fui candidato la primera vez, en todas yo ganaba y perdí la elección. Entonces, tengo mis reservas al respecto, pero sí creo otra cosa. Hay factores que también tenemos que ver con cuidado. Uno es el de las estructuras de operación política en día de la jornada, que el PRI las tiene y que nosotros no las tenemos. Esa es la realidad. Otro tema fundamental es la experiencia y las mañas de algunos de los candidatos en los municipios. Pero, ¿contra eso qué fórmula hay? Pues la única es que los ciudadanos salgan a votar. Si la gente sale a votar, si los ciudadanos toman en sus manos la posibilidad de cambiar la historia de Jalisco, haga lo que haga el PRI, vamos a ganar el 1 de julio. Es que, fíjate, justamente hoy en la mañana presentaba la Compramax, una encuesta de percepción ciudadana. Y por lo menos el 20% de los encuestados no tiene idea de cuándo es la elección. De cuándo es la elección. Y hasta el 90%, en el caso particular de los candidatos a diputados, no conocen a los candidatos. Entonces, es un asunto... El propio distrito, ni siquiera el número del distrito. Vamos a una pausa, después de la pausa seguimos comentando acerca de este asunto y de cómo le van a hacer el próximo domingo con Enrique Alfaro para esta movilización, para garantizar que la gente salga a votar. Y también las preguntas que ustedes nos están haciendo ya a través del Twitter. No se vayan, regresamos a estos años.